¿Qué tal mis queridos seguidores? Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy les voy a mostrar cómo pegar pachaletas Díganme amigos lo que estamos haciendo, vengan aquí Y vamos a poner unos poquitos, va a quedar una chulada mis amigos ¿Me acompañan con un súper poco? Como pueden ver, recuerden mis amigos que tienen que poner esto hacia arriba Para que no se quede mal Pero vamos a ver si no vamos a comenzar Primero vamos a probar cada pieza para que quede perfecta Por ejemplo aquí les doy la recomendación que tiene que ser trabada Nada de ponerle ahí mismo una sobre la otra porque se ve perfecta Y también hasta aquí nos quedó perfecto, ¿verdad? Para la producción Ok Bien, ahí vamos Venimos de acá Ah, otra cosa, no se olvide de checarle que los bordes no tienen que tener una superfección Entonces le sacamos nosotros con él Con la espátula Mi hijo está representándome por hoy Está haciendo el trabajito Es la primera vez que lo hace, esperemos que lo haga bien Quiero darle un consejo a todos los padres Que por favor integren a sus hijos En las labores diarias que ustedes realizan Así a futuro ellos pueden aprender y ser mejores Ya, wow, está quedando una chulada Entonces la otra va una grande acá y va trabando, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que trata de explicar mi hijo que dice que va trabando así Saludos especiales para todos los jóvenes del mundo Recordarles que esto de la construcción es un arte Y si ustedes aprenden este oficio A futuro pueden ganar mucho dinero Recuerden por favor tener mucha paciencia, ¿ok? Eso es todo En esto no hay misterio Le doy un golpecito Ya Ahora aquí Este Este va a poner, ¿ya? Eso primero le hace de ver que quede bonito ¿Sí? ¿Se da cuenta? Eso es Que no se repita mucho el patrón Cuando ya sabe Vamos a ver otro Primero tenemos que cortejarlo, ¿cierto? Ya Sí, puede ser ahí Le damos la vuelta Ahí está Sí Con la partecita esta de acá arriba Siempre hacia arriba, ¿ok? Recuerden por favor Esto siempre hacia arriba Así Para arriba Ya Ahora vamos a poner lo mismo Cuando es delgada la pieza Le ponen más mortero Cuando la pieza es gruesa Le ponen Menos Creo que lo dije bien, ¿no? Ok Ya Entonces ahí nomás Ahora sí a poner en la pared ¿Sí? Vemos Le movemos de derecha a izquierda Damos un golpecito Esa es Ahí se fue Ya Gracias por ver el video No olviden por favor Dale like Suscribirse ¿Ok?